Representantes de la Fiscalía de la Provincia de Corrientes de Argentina se reunieron con representantes de la Fiscalía de nuestro país a fin de estudiar restos óseos de unas 5 personas encontrados hace un mes en Paso de Patria y que podrían tratarse de víctimas de la dictadura. En el lugar existirían más restos. Ellos están acá porque también en la Argentina ha habido una situación de una masacre de Margarita Belén en la ciudad de Corrientes entonces podrían ser coincidentes con desaparecidos también de la época de la dictadura en Argentina. Los representantes argentinos consideran que los restos podrían ser de víctimas de su país del Plan Cóndor. Sabemos que el funcionamiento común del terrorismo de Estado en Latinoamérica sobre todo en el cono sur dentro de lo que se llamó Plan Cóndor operó de manera conjunta y similar en nuestros estados y es por eso que no queremos descartar la hipótesis más allá de algunos datos que podríamos tener en nuestras causas de que los restos que se encontraran en Paso de Patria podrían también estar vinculados a un hecho conocido en la Argentina como masacre de Margarita Belén. El fiscal compatriota dijo que existe la posibilidad de que en la zona haya más restos y que el estudio de los mismos se realizará en nuestro país. Nosotros estaríamos mañana por el lugar y estaríamos coordinando los trabajos para que creemos en el mes de marzo estar realizando excavaciones a fin de determinar la cuantía de los restos óseos que están en el lugar. No podemos adelantar nada sobre si desaparecidos de qué época digamos no tenemos todavía esos datos pero en la investigación tenemos ya un análisis de esos restos óseos tenemos un dictamen del antropólogo forense y de otros forenses sobre la calidad de esos restos óseos así que la idea es seguir avanzando a fin de ver qué resultados podemos tener al respecto. Haríamos todo acá en la República del Paraguay si vamos a contar con el apoyo de los antropólogos oportunamente. Con imágenes de Uwe Isasi informó Alejandro Acosta para ABC Color.